Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy, frívolo y vacío Que soy como el lobo, que pasa y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado, siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Un lobo enamorado Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Yo siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Que soy como el río Que soy como el río Te han dicho de mí Que soy frívolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo enamorado Y ser tu mascota fiel Y tu lobo enamorado De ti es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y no dejes que se mueran Y no dejes que rumores Ni los cuentos de la gente Entren en tu corazón Que es envidia lo que tienen Créeme Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y que se mueran de envidia Pues lo que quiere la gente También es vernos separados Pero este amor crece Y crece Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Uh 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 Gracias.